Durante la premiación de la XX Olimpiada Estatal de Física, el secretario académico de la UAS, Alejandro Aguilera Galaviz, aseguró que estos eventos sirven para encontrar talentos e incentivar a los jóvenes para que sigan el camino de la física. Indicó también que México ha tenido un papel destacado en la ciencia y que hay que seguir incentivando a los jóvenes para que incursionen en ella. El director del COSIT, Agustín Enciso Muñoz, afirmó que de esta Olimpiada han salido jóvenes exitosos como investigadores que se encuentran estudiando en México, Alemania y Canadá. Destacó también que la Unidad Académica de Física realiza esta importante labor de descubrir estos talentos y reconoció a los maestros del nivel medio superior, ya que sin ellos no se podrían descubrir a estos jóvenes para prepararlos.